¡Ha! ¡Sepeche! La verdad es grande. ¡No te va a que has��! ¡No! ¡No te va a dar pipiditos! ¡No te va a dar pipiditos! ¡No te va a dar pipiditos! ¡No te va a andar! No puede haberlo alo sol toque avesертвado... ¡Alb Или no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Javi Díaz, para, para, el verde. Javi Díaz ha soltado el verde también. No, soltéis. No, soltéis. Yo no lo he visto. No, soltéis. No, soltéis. Vale, gana el grupo de la izquierda. ¡Ey! 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 ¡Ey!